¡Hola! ¡Qué gusto saludar a los amigos de Siete Estrellas! Los hemos llevado a varias cataratas, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ir a la catarata más grande del Pacífico Central, la catarata de Bihagual. Así que vamos y me acompaño. Primero nos espera un hermoso camino, donde nos sumergimos en medio de la naturaleza, ansiosos por comprobar esos 328 metros de altura. Y que su caída de agua divide dos provincias, lo que causa toda una sensación en la zona. Y bueno, aquí vamos en plena aventura, aquí pasando por este río tan hermoso. Y es que les cuento, son 45 minutos a caballo y después nos espera una caminata de unos 900 metros para descubrir esta catarata. Y ahora sí, estamos cerca de empezar la caminata. Hay que dejar los caballitos por aquí y listo. Estamos muy cerca de la catarata Bihagual, pero a simple vista no la podemos ver. Eso sí, la imagen del dron es increíble desde aquí. Veamos. Ahí van acá, terminamos lo que es el trayecto de los caballos, los 45 minutos y llegamos acá a esta parte que es un mirador. Como ves acá, ahí está la desembocadura del río Tárcoles, donde están los cocodrilos. Ahí exactamente, con unos binoculares podemos ver los cocodrilos. Acá está, ahí inclusive se ve parte. Muchos pensarían que es Jacob, ¿verdad? Pero no, esto es Tárcoles. Ese es Tárcoles, correcto. Tárcoles y Playa Azul, la playa de Playa Azul. Y esa es la desembocadura. Allá al fondo casi se ve puntarenas en las tardes, se ve todo el puerto. ¿Y estamos a cuánto de llegar a la Catarata? Estamos a 900 metros de llegar a la Catarata. Perfecto. Sigamos entonces. Dale, vale. Y bueno, una de las particularidades que además es un lugar que relaja demasiado es que hay que descender 400 escalones. Y para regresar hasta donde están los caballos también hay que subir estos 400 escalones. Y bueno, vamos a ver. Si tienen una idea, la Catarata sí mide 328 metros, pero tiene cuatro caídas de agua. Esta es la tercer caída de agua. Todavía hay dos más arriba y otra que queda abajo. Pero toda esa imagen de la Catarata completa con el dron se las vamos a tener que mostrar. Vean qué belleza. La naturaleza de Costa Rica. Bueno, la más grande del Pacífico Central ya tiene una, la medida total es de 328 metros de caída. Vean de dónde empieza hasta dónde termina. Esta Catarata tiene una particularidad bastante bonita, digamosle. Aquel lado está Punta Arenas. Acá estamos en San José. Entonces divide dos provincias entre, digamosle, San José y Punta Arenas. Y los gringos la buscan mucho porque tenemos un atractivo muy bonito que es el tour a caballo, hacer toda la cabalgata, después hacer la caminata, llegar a ver esta impresionante Catarata. Después de acá salir, ir a las piscinas, todo eso. Entonces, y la magnitud de ella, lo grande que es, es lo que le llama mucho la atención. Y la Catarata tiene su leyenda. Una cosa que fue muy particular que me contaba mi abuelo, que fue uno de los fundadores de este pueblo vijaguar, que fue uno de los fundadores de él. En la segunda Catarata hay una cuevita. Antes lo bajaban, como decíamos nosotros, al natural, con cuerdas, con mecates. Y hay una cuevita ahí y decían que ahí está la cueva del indio Garabito, que ahí enterró un tesoro. Por eso es que a esta zona se le llama Garabito, porque aquí existió un indio que era un cacique que le llamaban Garabito. Además, han llegado grandes famosos a esta belleza natural. Gracias a Dios ha venido gente de otros países que son famosos, como Tony Hawk. Ellos vinieron acá, hicieron las cataratas, hicieron las piscinas y la verdad que salieron muy contentos. Nos recomendaron muy bien en redes sociales y todo. Y sí, ha venido gente famosa también. Cuando era muy pequeño, dicen que vino el dueño de la Playboy con los conejitos, como con cinco. Pero han venido unos que otros ahí. Y así descubrimos juntos la catarata más grande del Pacífico Central, la de Vijagual. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!